Y con esta imagen iniciamos este martes a través de este cristal, gracias por estar con nosotros. Iremos hasta Tlaxcala, donde el asalto y asesinato de un taxista terminó con dos policías linchados. También le vamos a presentar los nuevos videos de la irrupción de las fuerzas de Ecuador a la Embajada Mexicana. No cesa la tensión entre ambos países. Además, es día de audiencia de Fofo, el influencer acusado de tentativa de feminicidio. Con todo esto y más, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! En tres horas por la autopista México-Pachuca en dirección a la Ciudad de México, la protesta generó caos vial, por supuesto, pero ninguna autoridad los atendió. Me han robado mi carro, hemos sido víctimas de robo y la verdad no hace nada. Hemos sufrido extorsiones porque también soy comerciante, hemos sufrido extorsiones y no hace nada. Me han marcado para que yo les dé dinero, para que me dejen trabajar en mi negocio, que tengo que soltar dinero, que si no, pues ya no puedo seguir trabajando con mi negocio. Fíjese, los primeros que presentamos, tres que se los llevaron a encarcelarlos fue porque no cumplieron con la obra prometida. Y aquí no les están cumpliendo tampoco en el Estado de México, en este caso, en Ecatepec particularmente, donde la violencia, los crímenes, las extorsiones también están a la orden del día. Y también ahí en el Estado de México esta tarde se realiza la audiencia de Rodolfo N., el influencer acusado de feminicidio en grado de tentativa, luego de golpear. ¿Se acuerda de estas imágenes? Cómo golpeó brutalmente a esta mujer en un estacionamiento de Naucalpan. Aquí le hemos estado dando seguimiento al caso, llevamos la declaración de ella, donde dice, tiene miedo por su familia, por ella, porque sabe que es un chavo que se dice poderoso, ¿no? Con mucho dinero, influencias y demás, pero su obligación como ciudadana siente ella, lo que corresponde es precisamente eso, denunciar. Es un ejemplo para todos los que seamos víctimas de algún delito. Y bueno, ahora ya en este caso el juez decidirá si vincula a proceso o no a este tipejo por este delito, como lo solicita la Fiscalía Estatal, o si sigue su proceso solo por lesiones. En este momento se han desarrollado una reproducción del video que solicitó la defensa con la finalidad de que presentó un perito para tratar de desvirtuar la conducta. Están nada más haciendo argumentaciones para tratar de buscar alguna situación que le favorezca, lo cual yo prácticamente veo imposible, ¿no? Porque la conducta está consumada. Y mire, otro tema que ha causado indignación, molestia y, por supuesto, preocupación entre los habitantes. Estamos hablando de la Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. ¿Qué pasa? Ya ve que ellos denunciaron que hay algo en el agua que huele un poco como a gasolina, incluso algunas enfermedades de la piel, dermatitis y demás. Bueno, las autoridades confirman que sí, efectivamente, el agua está contaminada, como lo reportaron ellos desde hace varios días, pero aclaran que no se trata de gasolina, así que no hay mayor riesgo, sobre todo de explosión, estamos hablando. Esto después de que analizaron varias muestras recolectadas por SACMEX. Entonces, ¿qué es, eh? Bueno, pues el jefe de gobierno adelantó que se trata de un elemento de la familia de los aceites o lubricantes, por lo que seguirán investigando el origen. Seguimos paralelamente con las indagatorias para identificar de dónde proviene. Y estamos realizando las labores de verificación en establecimientos, en gasolineras y en obras de construcción que hay en la zona. Y por supuesto que esta información no disminuyó la preocupación entre los vecinos de esa alcaldía. ¿Qué es esa sustancia que hay en el agua? Esta mañana salieron a manifestarse. José Antonio García, platícanos. Buenas tardes, me lazo contigo. Hola, Cristal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y es efectivamente, bueno, pues lo que piden los vecinos de esta alcaldía, que se realice un estudio por parte, pues ya sea de la UNAM, de SACMEX, del Politécnico, para que les digan qué es la presencia en el agua que sale de sus casas. Y pues la preocupación que tienen ellos también ya en estos momentos es que comienzan a presentarse ya algunos casos de personas con problemas en la piel y también con personas con conjuntivitis por lavarse la cara con esta agua contaminada. Así es que pues el día de hoy decidieron salir, cerrar una de las arterias más importantes de la Ciudad de México, que es aquí la Avenida de los Insurgentes y la calle de Xola. Han estado aquí la representación de estas colonias. Nosotros hemos platicado con estas personas y esto es lo que nos han dicho. Vamos a escucharlos, Cristal. Lo que estamos exigiendo es resultados, que nos digan en primer lugar, no que nos digan creemos que tienen, ¿qué tiene el agua y cómo lo van a solucionar? Porque si están creyendo que no vamos a alzar la voz, sí vamos a alzar la voz. Y si ahorita no nos... mañana regresamos. Bueno, pues los vecinos aseguran que no se van a retirar de este lugar hasta que se presenten las autoridades de SACMEX y de hecho podrían extender este bloqueo hacia la zona de división del norte. Por lo pronto, la información que tenemos, Cristal, regresamos contigo. Y fíjate, ahorita que comentabas lo de la conjuntivitis, sí he tenido el reporte de varios estudiantes de algunos planteles educativos que hay por ahí, algunas escuelas, niños que están presentando justo eso, conjuntivitis. Entonces, ¿podría estar relacionado con este tema? Pues ya veremos, ¿no? Hay que investigar más al respecto. Muchísimas gracias, José Antonio. Efectivamente, un abrazo, Cristal. Un abrazo también para ti. Y ahora vea este otro caso. Evitó un linchamiento y terminó linchado. Le sucedió a un policía tras salvar de la turba a tres presuntos asesinos de un taxista en Tlaxcala. Miriam, bueno, tú nos tienes los detalles. Me enlazo contigo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y al auditorio. Nos encontramos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde estamos en espera de que llegue el féretro. Del oficial Bernabé Rochan, quien fue desafortunadamente linchado el día de ayer en el municipio de Zacatelco, en la quinta sección, en la comunidad de Chitototla, de este municipio, en donde elementos acudieron a un llamado por parte de los habitantes, ya que se había registrado el homicidio de un taxista, de un adulto mayor. Sin embargo, cuando llegaron los elementos de la Policía de Seguridad Ciudadana, pues no fueron muy bien recibidos. Y desafortunadamente, pues los pobladores los golpearon a ellos y a los presuntos homicidas. Un intento de pedir apoyo, solamente dos de los tres elementos que habían ingresado a la comunidad lograron salir, quedando el oficial Bernabé Rocha a manos de los pobladores. Y desafortunadamente, pues cuando lo rescataron, pues el elemento ya iba muy grave, llegó al hospital, en donde minutos después falleció. Pero es por ello que en esta secretaría, pues le rendirán un homenaje, el último pase de lista. Y estamos en espera de que esto pueda suceder en cuanto llegue el peretro del oficial. Este reporte desde Tlaxcala. Bien, gracias Miriam. Buenas tardes. Pues ahí está la multitud, la gente que está muy molesta con la situación de inseguridad que vive en diferentes puntos de la República Mexicana. Estamos hablando ahorita de este en particular, pero usted lo sabe, ¿no? Y ahí está cómo están actuando. Vámonos ahora a Hidalgo. ¿Ya está comiendo usted? Si todavía no, vea esto para que se le abre el apetito. En ollas de barro, pencas y hojas de maíz, deliciosos platillos ancestrales de la región del Valle del Mezquital. En Hidalgo, protagonizaron la tradicional muestra gastronómica de Santiago de Anaya. Margarita, cocinera tradicional, compartió una receta heredada por sus ancestros. Sopa de habas con nopales que recolecta en el campo. Lo hago con mucho amor. Hay que tener mucha calma para limpiar las habas. Y luego los nopalitos también los limpio. Cozo aparte los nopalitos y luego ya que esté cocido mis habas, se las echo. Todo lo que florece, se arrastra, camina, corre o vuela, va para la cazuela. ¿Te imaginas un platillo a base de flores e insectos? Sabores que dan identidad a la región por su originalidad e historia, sobreviven hasta nuestros días gracias a cocineras tradicionales. Se está perdiendo la tradición. Yo de mi parte sí le enseño a mis hijas, mis nietos, todo lo estoy enseñando. Durante la muestra gastronómica de Santiago de Anaya, participaron alrededor de 950 cocineras tradicionales y acudieron al menos 20 mil visitantes. Para Imagen, Paulette Hernández Arraso. ¡Qué delicia! Oiga, ponga mucha atención. A mí ya me regañaron aquí. Sí, que porque dicen que hago muchos gastos hormiga y por eso luego no me alcanza la quincena. Le ha pasado. Y luego esta que está eterna, ¿no? Ya sabe, hasta el lunes, ¿no? Bueno, pues mire, los gastos hormiga, que el cafecito, las papitas, unos cacahuates, lo que se le va antojando en la semana, nos hace flaca la cartera. A nosotros, no, la cartera es la del problema. Ojo con los gastos hormiga, ¿eh? Un café sobre la banqueta o una orden de tacos fuera del metro podrían llevarnos a la quiebra a fin de mes. Esos pequeños gastos que hacemos de forma inconsciente son los famosos gastos hormiga. Hay mucha publicidad que nos invita a compra esto, compra lo otro, gasta aquí. Los gastos hormiga tienen que ver con consumos de bajo valor, pero cotidianos, que juntos se convierten en un gran derroche, un presupuesto que podríamos destinar al ahorro. Un café, unas galletas, algo por ahí. Muy bien. Más o menos, ¿cuánto gasta en esas compras? Híjole, 20 o 15 pesos. Pues ahorita con la paleta que le compré a mi nieta y luego unos cacahuates, como unos 40 pesitos. La Procuraduría Federal del Consumidor estima que una persona hace un gasto innecesario diario de entre 70 y 133 pesos. A la semana, esto se convierte en casi 700 pesos. Al mes, más de 2,500. Y al año, la cifra supera los 32,000 pesos. El café de la mañana lo puedes preparar en casa. Cambia el refresco por agua natural. Lleva tu termo a la mano. Es más sano y te evitarás un gastito. Pero sobre todo, administra tus ingresos. Elabora un presupuesto con la regla 50-30-20, que consiste en utilizar el 50% de tus ingresos para cubrir tus necesidades básicas, 30% para entretenimiento y el 20% restante para un ahorro. A la semana no tengo el promedio, pero podría ser como unos 200, 300. Fumiga tus gastos, hormiga, y evita comprar por impulso. Solo compra lo que necesites y lo que puedas pagar. Para Imagen, prendas alas. Banco Multiva presentó. Le informo también que tras el reproche de López Obrador a Estados Unidos y a Canadá, esta tarde la Casa Blanca condenó el uso de la fuerza de autoridades ecuatorianas en la Embajada de México. Así lo dio a conocer el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Sobre este asunto, Mire López Obrador reiteró que México acudirá a las cortes y tribunales internacionales por las violaciones al derecho internacional. Además, esta mañana reveló nuevos videos de la irrupción a la sede mexicana el viernes pasado. Vea. ¡Gracias! 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 un atropello contra la noca. Mire, le cuento que más de 13 millones de personas vimos el debate presidencial El Primero por Televisión Abierta. El INE detalló que en redes sociales tuvo un alcance de casi 7 millones de reproducciones tan solo en Facebook y YouTube. Este primer ejercicio costó 12.7 millones de pesos sobre el formato subrayó que todo fue acordado con los representantes de los partidos y que no harán cambios en los siguientes debates, solo corregirán algunos errores como el tema del reloj, ¿se acuerda? Por cierto, vamos a ver en qué andan los candidatos presidenciales este día. Xochitl Galvez acudió esta mañana a una reunión precisamente con la consejera presidenta del INE con Guadalupe Tadej. Más tarde estará en Tlaxcala y ofrecerá su primer mitin tras el debate. Y Claudia Sheinbaum sigue en el Estado de México. Esta mañana se reunió ahí con mujeres de la entidad previo a un mitin en Ixtapaluca. En estos momentos, la candidata se encuentra en Chimalhuacán y más tarde se trasladará a Nesa. En el caso de Jorge Álvarez Maínez, él presumió que le ganó a Xochitl en las redes sociales. Y es que asegura que tras el debate ya tiene más seguidores en su cuenta de TikTok. ¿Pero sí sabe las causas? Bueno, la canción del aspirante, le cuento, ya está en segundo lugar. De los temas más escuchados en Spotify México. Y a quien nuevamente le gritaron corrupta y la corrieron, además de Veracruz, fue a Rocío Nale. Qué mal está yendo, ¿no? Es que la exsecretaria de Energía sigue sin tener adeptos en el Estado que desea gobernar. Qué triste. A pesar del excesivo cinturón de seguridad que trae la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Norma Rocío Nale García no evitó que los habitantes de Lerdo de Tejada le gritaran corrupta. Durante una gira de trabajo por este municipio, familiares y amigos de Brandon Arellano, quien fue asesinado por policías municipales el pasado 19 de enero, la confrontaron y la corrieron de la zona. Por eso no vamos a votar por usted. Por eso. No es la primera vez que los veracruzanos han corrido a la exsecretaria de Energía, quien hasta el día de hoy no ha aclarado de dónde surgieron los más de 60 millones de pesos para la compra de sus propiedades en menos de tres años en Veracruz y Tabasco. Tampoco habla de la triangulación de más de 6 mil millones de pesos en contratos de la refinería Olmeca, Dos Bocas. Para evadir su responsabilidad por el delito de enriquecimiento inexplicable, convocó a las 10 de la mañana de este martes a una marcha por supuesta violencia política de género. Para Imagen, con información de Raúl Flores. Y mire, hay que hacer alguna acotación aquí en el final de esta nota informativa, porque tras todo este zafarrancho, el colectivo feminista Brujas del Mar dijo, a mí no me metan, no soy parte de la marcha en favor de Rocío Nale, porque se hizo una el día de hoy para protestar contra la violencia política de género. La organización civil exigió a la candidata de Morena que no las utilice para fines partidistas, porque llegaron con playera y todo del movimiento, hasta hombres incluidos, y ya el grupo Brujas del Mar dijo, nosotros ni siquiera tenemos hombres en nuestro grupo. Son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En marzo, la inflación subió 4.42% al total, a pesar de ello, el aumento en los precios de las mercancías y servicios fue de menos del 1%. Asesinan a balazos a Julián Bautista Gómez, exalcalde de Amatenango del Valle, fue edil de 2018 a 2021 y buscaba reelegirse. Como el hombre araña, así escapó un reo del penal número 5 de San Cristóbal de las Casas en Chiapas el pasado 4 de abril. Mientras pasaba lista, escaló la pared y huyó. No ha sido reaprendido hasta el momento. Condena el Vaticano el cambio de sexo, la teoría de género y los vientres de alquiler. En una publicación titulada Dignidad Infinita, lo describe como afrentas a la dignidad humana. Marzo fue el mes más caluroso de la historia. Además, fue el décimo mes consecutivo más cálido a nivel mundial. Esto se debe al fenómeno del niño, producto del calentamiento global. Vamos ahora con mi querida Adriana Treviño. ¿Qué nos cuentas de nuestro planeta Adri? Y este eclipse también pudo observarse en la sombra de los árboles que proyectaron mini eclipses en el suelo. Este efecto se conoce como pinhole y es una forma segura de ver estos fenómenos y no se cuenta con gafas especiales. Ocurre cuando la luz atraviesa un pequeño agujero y este hace la función de una lente proyectando la imagen en la superficie. Vean qué espectáculo. Hasta aquí la información de nuestro planeta cristal. Regresamos contigo al otro lado del estudio. Gracias Adri. Y ahora acompáñame a ver esto que sucedió el fin de semana aquí en la Ciudad de México. Menos de un minuto bastó, menos de un minuto para que estos desgraciados les robaran todas sus pertenencias a varios comensales. Cheque. Domingo 7 de abril, 8.34 de la noche. Siete personas cenaban en un negocio de la calle San Gabriel de la colonia Pedregal de Santa Úrsula, Alcaldea Coyoacán. Dos de ellos platicaban parados, cerca de los demás. Segundos después caminan hacia su mesa y justo detrás de ellos aparece un sujeto con sudadera blanca, quien parece decirles algo y comienza a quitarle sus pertenencias. Un segundo delincuente con sudadera negra aparece del otro lado de la escena y empieza a bolsear a los comensales. Instantes después se observa a otro sujeto, también con sudadera negra pero con cubrebocas y lo que parece un arma larga con la que amaga a las víctimas. El asaltante de blanco se acerca al mostrador y se dirige a la parte de atrás del lugar. Uno de sus cómplices lo sigue. El sujeto armado vigila. Tras unos segundos vuelven a aparecer a cuadro. En su camino, uno de ellos se percata que había una tablet en el mostrador y no duda en llevársela. Mientras checa si hay otras cosas que sumar al botín. Antes de huir los ladrones se aseguraron que los comensales hayan entregado todas sus pertenencias. Todo esto en menos de un minuto. Para Imagen, Jonathan del Moral. Y después de este asalto, Imagen Noticias acudió a ese establecimiento y entrevistamos a uno de sus trabajadores quien dijo que ya se levantó la denuncia correspondiente, exigió a las autoridades que haya más vigilancia en esta zona porque dijo que la cámara del C5 más cercana está apuntando hacia un supermercado y no a las calles. Detalló que los delincuentes escaparon a bordo de un automóvil. Llegaron tres chavos, uno con un arma y nos apuntó a todos y a mí me quedaron el teléfono, a mi comiena también, a otro se llevó la tabla y el dinero y a los clientes también, cartera, teléfonos. Esto es común aquí en esta calle, en esta colonia. Aquí en Satorce la silla es muy común. ¿Abrieron normalmente? ¿Tienen miedo? Pues sí, un poco de miedo a que vuelva a suceder de nuevo. Pues claro, con esa tibieza vio cómo y en un minuto se llevaron todo lo de los comensales ahí, pues ahí está el llamado entonces a la autoridad. Y ya vámonos ahora a Jalisco porque Pablo Lemus, el candidato a la gubernatura del Estado por Movimiento Ciudadano, presentó su eje de propuestas para el fortalecimiento de la salud de los jaliscienses. Su proyecto lo que busca es fortalecer, modernizar y especializar el sistema de la entidad. Esto a través de la construcción de tres hospitales regionales y cuatro centros de autismo. Y miren, según datos del Coneval, en 2020, 12.3% de jóvenes de 3 a 17 años presentaron rezago educativo. Ante esto, Karen Castrejón, líder del Partido Verde, propone la beca universal para empezar. ¿De qué está hablando? Pues se quedaría apoyo financiero a jóvenes de 3 a 15 años para que no abandonen sus estudios. El Banco del Bienestar sería quien distribuya el dinero y dijo que la beca contempla a todos los menores sin distinción alguna. Y miren, Nuevo León, esta mañana nueve vehículos y tres trailers protagonizaron un accidente vial. Vean qué imágenes. Fue en la carretera a las Pedreras, una persona resultó lesionada. Autoridades informan que se trabaja en el mantenimiento del asfalto para prevenir futuros accidentes de este tipo. Y vamos a ver qué tan sabrosa se pondrá hoy la información de primera mano. Mi querido Lalo, hermano, ¿cómo estás? Bien, a gusto estar contigo y la información está muy buena. Pongan atención porque mira, Diana Golden está pasando por una verdadera pesadilla y es que desafortunadamente pues no solamente falleció un familiar muy importante para ella sino que también estuvo a punto de perderlo todo. ¿A qué nos referimos? Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? La exclusiva la vamos a tener en punto de las 4.30 de la tarde. ¿La estafaron? ¿La extorsionaron o qué? No te puedo decir. 4.30 de la tarde tienes que ver de primera mano. Sí, hermana. Claro que sí, nos quedamos. 4.30. Gracias, hermano. Saludos a todo el equipo. Claro, besos. Oscar Madrazo, segundo acto, venga. Vámonos con otro esperadísimo concierto y es Cristian Nodal sin tatuajes. Será, será. El cantante mexicano sorprendió a sus fans al subir fotos donde se le ve un cambio de look y sin tatuajes en su rostro. Y bueno, como recordarán, dijo que quería quitárselos para que su hija lo conozca bien. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, gracias. Besos, mi querido Oscar. Y miren, en Guerrero lo que está sucediendo, desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad en Acapulco. ¿Qué está pasando? Eso es previo a la inauguración del tianguis turístico, es lo que está pasando. Ahí tenemos algunas imágenes desde este mediodía. Elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal resguardan las instalaciones del Fórum Mundo Imperial. Este será sede pues de este evento. Para esta edición están contemplados más de 1.300 compradores, 43 países son los invitados y casi 2.000 expositores. Y mire, Carlos Alejandro N., alias el Sindí, líder del cártel de Tláhuac, fue vinculado a proceso por narcomenudeo y por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Fue detenido, recordemos, el pasado miércoles en Xochimilco. Según investigaciones, colaboraba con el fundador del cártel de Tláhuac, con Felipe de Jesús Pérez Luna, conocido como El Ojos, ¿se acuerda usted? Quien fue abatido en 2017. Oiga, y también recuerda al violador serial de Periférico, pues la Fiscalía de la Ciudad de México consiguió aumentar la sentencia de uno de los casos de violación y robo por los que está acusado. Pasó de 23 años y nueve meses a 35 años y cuatro meses de prisión. Miguel N. tiene un acumulado entonces de 19 sentencias por delitos similares. Estamos hablando de que ya suman más de 285 años de cárcel. Y ya para despedirnos, vea esta otra impactante imagen que dejó el eclipse solar. Dos pilotos realizaron algunas maniobras ahí sincronizadas a bordo de sus aviones durante el punto máximo de este fenómeno en Seúlfurs Springs. Esto es en Texas. Vea qué imagen. Tuvieron que volar a 457 metros de altura para lograr esta alineación. ¡Qué maravilla! Y con esto llegamos al final del Espacio Informativo. Gracias por su atención. ¡Buen provecho! Hasta mañana.